¿Qué onda raza? ¿Cómo están? Un programa más de All Music TV. Muchas gracias a todas las bandas que están mandando mensaje. Ya saben que All Music TV es un espacio para apoyar a todos los artistas independientes. No importa el género que estén tocando, siempre y cuando sea música propia, aquí tienen un espacio para venir a platicar y aventarse unas rolas y que la raza los conozca un poquito más. Y la idea es nada más darle difusión a todas las bandas, a todos los proyectos independientes. Y ahorita estamos bien contentos porque viene desde la Ciudad de México un camarada de nombre Donovan Hernández, ahí para que lo vayan checando en sus redes sociales. Y pues anda de rol por todo el país y se va a aventar unas rolas aquí para que ustedes lo escuchen. Síganlo en sus redes sociales y denle un like, compartan su música, porque eso es de mucho apoyo para todos los artistas independientes. Y así es que bueno, vamos a escucharlo. Carnal, ¿estás listo? Chido. Vamos para allá con el Carnal para que se aviente sus rolas. ¿Qué onda amigos de All Music TV? Gracias a Quique Tames por la invitación. Mi nombre es Donovan Hernández, soy artista independiente. Y aparte soy cantautor, o sea que yo compongo mis canciones. Te invito a que me sigas en mis redes sociales. Estoy como Donovan Hernández, oficial en Facebook y en Instagram. También puedes escuchar mi música en todas las plataformas digitales. Puedes encontrar ahorita este tema que te voy a cantar de que te vaya bien, que te vaya mal. Donovan Hernández en cualquier plataforma digital y esto dice así. Esta noche no he contado los tequilas. Ya no me importa lo que piensen o que digan. Si el celular está sonando como loco, polio a Reload. Hey, come on. 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 He comprendido que dejarte ir es lo mejor que puedo elegir. En mis historias trae finales felices. Pues yo lo decido así. Que te vaya bien, que te vaya mal. A mí ya no me importa que pueda pasarte. Adelante. Que te vaya bien, que te vaya mal, que a ti ya nada debe preocuparte. Adelante. Y si eres feliz con este infeliz, espero que les salgan bien los planes. Pero lo dudo porque la vida cobre y espero que no les duela como a mí. Tienes deudas, desamores, te comprendo. Temo decirte que la vida no es un cuento. No. Es durazno y a veces rompe tus narices. Pero hoy, polio a Reload. Hey, come on. Hey, come on. Hey, come on. Hey, come on. He comprendido que dejarte ir fue lo mejor que pude decidir. Cientos y historias trae finales felices. Me lastima para ti. Que te vaya bien, que te vaya mal. A mí ya no me importa que pueda pasarte. Adelante. Adelante. Que te vaya bien, que te vaya mal. Que a ti ya nada, nada debe preocuparte. Adelante. Y si eres feliz, que mejor pa' ti. Espero sepan bien lo que deben darte. Es que ya no sé que sea bueno desearte. Te quise tanto, pero siento que ya no haces falta aquí. Que te vaya bien, que te vaya mal. Ya no regreses. Ya nada es como antes. Adelante. Oh, oh. Que te vaya bien, que te vaya mal. Y si te va muy mal. Pues la verdad ya me da igual. Que te vaya bien, que te vaya mal. Que sobre ti me quiera pa' qué preocuparse. La canción que sigue se llama La Culpa. Y porque la culpa la tienes tú, la culpa la tengo yo, la culpa la tenemos todos. Cuando terminamos una relación amorosa, siempre buscamos a quién dejarle esa responsabilidad de que esta relación haya terminado. Y siempre existen dos partes. La víctima y el victimario. Y es tan, pero tan gustoso cuando estos dos personajes invierten. Así que te invito a que escuches también La Culpa en todas las plataformas digitales. La Culpa de Donovan Hernández. Y esto dice así. Siento que no va a volver Y si vuelves que se ha dado cuenta Que le hago falta Tanta falta Me dijo que no le buscara Ese preciso momento Cuando colgaba Me abandonaba Y olvidé Sus remordimientos De que su recuerdo oculta la ventana Para que así libre pudiera volar Me bebí Aquel sentimiento Tomé mi guitarra Un par de canciones Y el ritmo de cumbia empecé a reprochar Echale la culpa al destino Mira que es otro el asesino Echale la culpa al pasado Mira todo lo que ha causado Echale la culpa a todo Y a todos de todo en la soledad Echale Siento que no va a volver Y si vuelves que se ha dado cuenta Que le hago falta Tanta falta Dijiste que no te buscará Y ahora resulta que vuelves como si nada Como si nada Olvídame Sin remordimientos Sigue tu camino Olvídalo todo Que hay alguien conmigo Te puede escuchar Márchate Y no me molestes Voy a aconsejarte Si buscas culpables ¿Quién es el cobarde? ¿A quién señalar? Echale la culpa al destino Mira que es otro el asesino Voy a aconsejarte cale ¡Echale la culpa al pasado Mira todo lo que ha causado Voy a aconsejarte Échale la culpa al destino, mira que cerro el asesino ¡Oy, oy, oy! ¡Oy, oy, oy! Échale la culpa al pasado, mira todo lo que ha causado ¡Oy, oy, oy! ¡Oy, oy, oy! Ahora resulta Que vuelves así como si nada Pero ya no No eres tú Soy yo, ¿recuerdas? ¡Ajá! Conoval Hernández ¡La culpa! El tema que sigue se llama Espera Corazón Y va a estar disponible en todas las plataformas digitales El día 7 de mayo También te invito a que nos envíes a mi correo electrónico Donohdz Arroba Hotmail.com La fotografía de un ser querido Que ya no esté contigo Que haya fallecido Y que tengas un recuerdo muy bonito de él Ya sea que haya sido mamá o no haya sido mamá Vamos a incluirlo en un video que se va a lanzar en YouTube Para todos los fans Después del lanzamiento de Espera Corazón El 10 de mayo Así que esto es Espera Corazón Y espero tocar cada uno de los corazones de los presentes Allá de aquel lado La soledad se cuela por mi alma Y la nostalgia me ha clavado una daga Camino errante por los mismos rumbos Trató de hallarle en el recuerdo Más profundo Era toda la riqueza De mi vida Esa sonrisa Esa mirada Era divina Hoy que no está Hoy que no está A esto no le llamo vida Son sentimientos los que ahora Me dominan Solo te pido hoy Que allá donde tú estés Me esperes corazón Me esperes corazón Que yo te alcanzaré Mientras cada instante de mi vida Aquí en mi corazón Te guardaré Una lágrima resbala en mi vejilla Al recordar aquellos juegos de canicas Aquellas tardes Que pasábamos charlando Y aquel abrazo si acaso estaba llorando Como olvidar Sus cabellos como nieve Que reflejaban el cansancio de sus pasos Aquellos cantos Y los bailes que eran tantos Con las risas que soltaba un voz del diario Solo te pido hoy Que allá donde tú estés Me esperes corazón Que yo te alcanzaré Mientras cada instante de mi vida Aquí en mi corazón Te guardaré No pierdas la paciencia No pierdas la paciencia corazón Que pronto yo algún día Te alcanzaré Y mientras cada instante de mi vida Aquí en mi corazón Se guardaré Se guardaré Este tema Lo compuse en 2018 Lo grabé en 2019 Y ese mismo año El 19 de septiembre de ese año Lo lancé como un demo En las plataformas digitales Lo puedes encontrar ahí Como Bella Gente Este año El 19 de septiembre de este año Se relanza con Esta propuesta musical Que traigo para ti Que se llama Urban Latin Pop Es un género de poción De muchos Muchos ritmos Y te la dedico a ti Porque la compuse Para todas las personas Que les gusta soñar Y luchar Incansablemente Hasta lograr Sus objetivos Que les gusta Tener la mano A los demás De forma desinteresada Cuando es propio Y sobre todo Que les gusta A poner un ejemplo Esto es Bella Gente Yo soy Donovan Hernández Y te invito a que me sigas En mis redes sociales Como Donovan Hernández Oficial en Facebook Y en Instagram Y que escuches Estas canciones En mis plataformas digitales Bendiciones a Monterrey Que bella gente En el Monterrey No tengo palabras Como agradecerte Que estés hoy conmigo Traigo este ritmo Y quiero que vibren Todos tus sentidos En tiempos difíciles Es cuando tú haces Que valga la pena Si hay dificultades Movemos montañas Rompemos fronteras Sé que no estoy solo Y quiero que sepan Todos mis hermanos Que estoy preparado Y en cualquier momento Se ocupan mis manos A mí me enseñaron Que vale la pena Luchar en la vida Que la vida es bella Si hay personas buenas Pintando sonrisas Por eso este canto Voy a regalarles A aquellas personas Que viven y sienten Que miran de frente Que cerca se sienten Que los sueños logran Así es la vida Es una sola El viaje corto No me hago un ojo Tomo tu mano Te doy la mía Y nadie es solo Yo le agradezco A esas bellas personas Que nunca se rinden Que dan el ejemplo Que el miedo confrontan Que han estado conmigo cerquita Que nunca me dejan Que nunca se agüita Mi gente Mi gente bonita Saludos a Doña Mari Aquí en el centro de Monterrey Al Tigre Allá por el Plaza México A el Tamaloco A mi cuate Javier Vargas Y a toda la bella gente de Monterrey Gracias A los ingenieros Los militares Los panaderos Y los silbantes A las maestras Los licenciados A las meseras Y los cantantes A los actores Y instrumentistas A los carteros Y los taxistas Los albañiles Y los baristas Los oficiales Y oficialistas Las masajistas Los cargadores Las enfermeras Y los doctores A mexicanos Colombianos A hondureños Y alemanes A todo el mundo A mi familia A padres Amigos Y los que falten Al mismo cielo Que hoy me levanté No tengo como No tengo como No Poder pagarles No había palabras Como agradecerles Que linda vida Que bella gente Hay en Monterrey Mi bella gente Aquí en Monterrey Mi bella gente De Monterrey Oh Bella gente Saludos Hecho 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 Si o que Tu carnal Wey Chingón Wey Gracias Muchas felicidades Carnal Gracias Gracias De nuevo Tus redes sociales Donovan Donovan Hernández Oficial en Facebook Y en Instagram Y también Mi canal de Youtube Es Donovan Hernández Canal oficial Hay un segundo canal Que se llama Donovan Hernández Dos puntos tema Que ahí es donde Se están distribuyendo Mis sencillos Ok Ok Bueno Ahí van a poder encontrar En cualquiera de los dos La música Ustedes suscríbanse A los dos canales No se la pelen Ahí como quiera Apoyen al carnal La verdad Mucha música A mi me gusta mucho Toda la onda Rítmica Toda la fusión De géneros Este Que chingón Que chido Que te la fletes Porque es algo Bien complicado Si la verdad Fíjate que Lo he comentado En entrevistas pasadas Tengo un poquito De miedo Que voy a la República Mexicana Porque voy así Sin nada O sea Voy a mochilazos Así que si me ven por allá Échenme la mano Con lo que puedan Nada más es para avanzar Es para avanzar Es para seguir Llegando a más personas Ok Ok Chingón Chingón Oye Y cuánta música hay De tu proyecto En redes sociales Bueno Ahorita Se está lanzando El primer sencillo Lo lanzamos el 24 de diciembre Del año pasado El 14 de febrero Bueno Que fue Que te vaya bien Que te vaya mal El 14 de febrero Lanzamos La Culpa El 7 de mayo Viene ahorita Espera Corazón En total Es un EP De 6 temas Ok Primero Para este año Hay algunos por ahí Temas extra Que vamos a lanzar A finales de este año Y tenemos ya Estamos preparando algo Para el siguiente año Igual con singles Y ver como Le va gustando a la gente Ok Ok Eres de la Ciudad de México Sí Ok Que chingón Oye Y que pedo O sea Que dijiste Déjame ya Empiezo a rolar Por el país Para que te vayan conociendo más Como Como te saliste de ahí Como tuviste ese valor Porque a veces Algo que le comentamos mucho A las bandas de aquí De Monterrey Que no tienen ese chip En la cabeza Sabemos que es mucho De la mentalidad Que tienen más Los del sur De salir No sé De salir De sus tierras De salir a trabajar En este caso Lo tuyo Salir a Compartir tu música Y la raza de aquí De Monterrey Es muy Muy collona Así le decimos aquí Sí Es muy sacatona Un saludo a todas las bandas Lo hemos platicado aquí Personalmente Con muchas bandas Métanse ese pedo En el chip Ese chip En la cabeza Perdón De ir De salir A toda la república Compartir música Te felicito un chingo Que tengas el valor De irte Como dices tú A lo mejor de mochilazo Pero pues igual Y lo estás disfrutando ¿No? Sí la verdad Sí lo estoy disfrutando La gente Me ha Me ha abrazado Me ha Me ha acogido Ha acogido No voy a entender otra cosa Este Si hubieras estado en un programa De algún comediante Yo te hubiera chingado Sí Qué bueno Este El sábado pasado Fíjate que hicimos Estamos grabando Bueno ya terminamos de grabar El videoclip de La Culpa Gracias a Andrés Compeán Que ha estado con nosotros Infinitamente gracias Se ha puesto la camiseta ¿Es el carnal que está aquí? Sí está por allá atrás Ahí ahorita Saludos Andrés A ver pasa para que saludes Ahí en la cámara Ahí está Andrés Andrés Compeán Él te hizo ¿Cuántos videos? Pues ahorita Él es el que me está apoyando Con mis redes sociales Con el material Para mis redes sociales Y el videoclip Gracias también al elenco Ahí ya deciré Que se aventó en la producción Dirección Coreografía A Fátima A todo el elenco Que nos apoyó El Tamaloco Lo que nos patrocinaron El Gallo Allá en Las Grutas Porque llegamos allá A las Grutas ¿A las Grutas de García? Ajá Órale Fue chistoso Porque queríamos contactar A turismo Entre Andrés y yo Dijimos A ver cómo le hacemos Para poder lograr esto Buscamos el elenco Porque pues no hay lana ¿No? Entonces Buscamos el elenco Y no encontrábamos Lo que buscábamos Era transporte Y alimentos Por lo menos para el elenco Ok Y estábamos buscando Alguien de aquí De García Porque era la locación Que nos faltaba Que era la más complicada Y el sábado De la mañana Contactamos A los del gobierno De García Y de repente Brother Ahorita te van a marcar Y así de volada Nos solucionaron Gracias a la coordinación De turismo Y economía Que nos apoyaron Infinitamente Nos llevaron de aquí Para allá Nos pudieron Como por los tiempos Era así de Ya a la una Tenemos que estar allá Dicen Yo te presto mi carro Y vamos Con unos De los mismos guías De turistas Y te apoyamos Para los permisos Gestionaron Todo de volada Muchísimas gracias Y llegando a las grutas Brother De hecho Nos quedamos Yo traía 200 pesos En la cartera Llegamos allá A las grutas Me quedé sin nada Y luego Chin Nunca ven todos En el carro ¿Cómo le vamos a hacer Para regresarnos? Pues le dije Andrés Vamos allá A ver si nos dejan grabar Y pues voy a echarme Una rola ahí Mientras estemos grabando Y gracias a la gente Que nos apoyó Contamos una cantidad De dinero Para regresarnos Todavía Los del gallo Nos dieron Ahí café Y todo Al elenco Y Nos llevaron Carlos Un guía de turistas De ahí De las grutas Nos llevó Para García Sin cobrarnos Ni un solo peso Entonces Esos 200 pesos Que salieron De ahí Por ejemplo Ya los ocupé Yo para Para sobrevivir Estos días Ok Ok No hombre Que chido Carnal Que chido Y que rifado Porque la neta Te digo Eso Yo lo veo mucho En la gente Que viene del sur Que son muy aventados En esos aspectos Se les aplaude Bastante La verdad Aquí somos bien Bien collones De salir Estamos en nuestra zona De confort Y siento que eso Afecta mucho Hay mucho talento Aquí en la ciudad Por eso All Music TV Los quiere apoyar Y platicamos Este tipo De puntos Porque sabemos Que son En pro De que las bandas Y los artistas Locales Pierdan ese miedo Y que se mentalicen Más En salir A compartir Su música Porque posibilidades Si hay Yo siento Que es miedo Lo que tiene La raza Aquí Miedo Al salir Y compartir Aquí estamos Muy a gusto Porque estás En tu ciudad Y no sé Las comodidades Que hayan aquí Yo creo Yo creo Que por eso Este El El Movimiento O la música De la ciudad Está un poquito Apagada Detenida No por falta De talento Sino porque Necesitamos Tener un poquito Más de valor Y salir A compartir Salir a compartir Música Que es lo que Tú estás haciendo Pues fíjate Que como te decía No si tengo miedo Porque pues como De repente está La inseguridad Por la situación Pandémica Y porque voy así Sin conocer A nadie Es complicado Pero lo estás Haciendo Pues sí Pero o sea Te digo De repente No se crean Hay mañanas Que digo Y ¿Qué va a pasar Si no resulta Si me pasa algo allá No Pero después Todos los bonitos Mensajes que me manda La gente Aquí nada más En Monterrey En mis redes sociales Nada más De Monterrey Tengo a 670 personas Más o menos De aquí De esta gira Urbana de H Que le puse así Y de repente Venían cosas bien lindas Y me dicen Brother Tu música Me alegró el día La verdad Sigue así Sigue con tus sueños Eso es lo que me motiva A seguir adelante O sea Si ya comencé algo Pues tengo que concluirlo Yo ya prometí Que voy a recortar La república mexicana Que chingón Que chingón Empezaste aquí en Monterrey Si Ok Te vas para Saltillo Si me voy para Saltillo Así que En estos días Ya voy a estar por allá En Saltillo De ahí voy a pasar a Torreón Algunas otras ciudades De por allá de Saltillo Que ahí Sobre la marcha Les voy avisando De ahí voy a irme Para Durango Y voy a tener que poner Un break Para regresar A hacer unos compromisos Aquí en Monterrey Ok Y después voy a irme Para Mazatlán De Mazatlán Todavía no sé Si me voy a ir Para La Paz O para Los Cabos Para comenzar De sur a norte De norte a sur Y me voy para Sonora Chihuahua Me voy a dar un break De algunas semanas Para regresar aquí Este también A cumplir unos compromisos Y hacer la nueva ruta Para el centro de la república Después darme otro break Porque si es algo pesado Y por los cambios De temperatura También yo no estoy acostumbrado Así ya Y es También es Ahorita está fresco Aquí en la ciudad Ahorita estamos grabando En domingo Pero ustedes lo van a estar viendo En jueves Y tú vas a estar El fin de semana En Saltillo Ya voy a estar en Saltillo Ok Ok Chingón Chingón Y ahorita está fresquecillo Aquí en Monterrey Ya sabemos que aquí en Monterrey Es bien bipolar En cuanto al clima De repente estamos a 40 grados Y 13 Ahí dicen No mames Pero bueno Es parte de nuestro Nuestro climita Oye carnal ¿Cuánto tiempo tienes De que empezaste a componer? Digo ¿Qué edad tienes? Tengo 33 años 33 años ¿Estás chavo todavía? ¿A qué edad empezaste En la música? ¿A qué edad agarraste La primera guitarra? Empecé a los 14 años Mi primera guitarra La agarré por esa edad Yo no sabía O sea No sabía cómo hacerle Para que me dieran clases Porque no tenían recursos Y pues fui autodidacta Mucho tiempo A lo largo de estar así perseverando Pues hubo gente Que me fue guiando Orientando Y me aventé en los camiones así Yo comencé los camiones Habitándote covers Ajá covers ¿Qué rolitas tocabas? La primera canción Que me aprendí Fue una canción Del maestro Leonel García Que se llama Que lloro Que yo conocí Ese Esa producción escografica Antes que salía a la venta Por un amigo Ok Me estaba ayudando En producir Todo ese rollo O sea Desde ahí ya como que La vida me estaba guiando Para la música ¿Qué es pop? Sí La canción De que lloro De Leonel García Comencé con esa Una canción De Juan Gabriel Ok Que se llama Amor Eterno Ok Y las mañanitas Fueron mis tres primeras Canciones Con las mañanitas Te ganas una lana Ajá Y subía y así Ni tocaba Ni cantaba En ese entonces Órale güey Fue mi primera aventura Mi primer ridículo Después de eso De esa aventada Fue en el Tenampa Que me puse a cantar Con mariachi Cuando yo no sabía Nada de música Ni tomaste clases De canto Ni nada No al inicio no ¿Vienes de familia musical? Eh no No tampoco Órale Órale Que rifado Digo Cantas Cantas bien güey Tienes buena voz Este Tocas bien Y las composiciones Están chidas Todos los arreglos Musicales De tus rolas ¿Son tuyos? ¿O hay músicos Invitados? Sí En los arreglos Participó Ulises Juárez Participó Jorge Coutolenc Max Reyes Hugo Reyes Armandito Miranda Jr Bueno todo el equipo De trabajo Todos los que se me olvide Ahorita Mencionar Pero todo el equipo De trabajo Participamos en los arreglos Aportamos en el estudio De grabación Para que sonara Este Este peculiar Género Que surgió Que es fusión Digo Hay una rolita Cumbia ¿Qué más estás metiendo ahí? Por ejemplo Que te vaya bien Que te vaya mal Lo van a poder escuchar Ahí en las plataformas Trae mezcla de vallenato Con Vallenato pop Y Ritmo soca Que es lo que más Predomina La culpa La culpa es una cumbia urbana Mezclada también Con ahí Algunos Algunos toques pop Bebería hasta que muera Trae una onda Así Blucerona Pop Con toques de rockabilly Espeacula Trae Una Trae una onda Queenera Así Glamera Pero es Una balada Pop Rock pop Balada rock pop ¿Cuál me falta? Bella gente Trae rumba flamenca Trae soca Trae vallenato Trae Un chorro Y así te puedo decir Todas las canciones Y tú Escuchas Música en general Quiero pensar ¿Cómo qué Influencias tienes? Pues Es que Sería difícil O sea En el caso De lo Vernáculo José Alfredo Jiménez Juan Gabriel Marco Antonio Solís Son como Lo más Si nos vamos más Al rollo Por ejemplo Rock Freddy Mercury Me encantaba O sea Tengo ahí De repente Algunas ondas Vocales Vocales no tanto Más musicales Freddy Mercury Era Freddy Mercury Claro Pero En algunos intervalos Que ocupa Me gusta jugar con eso Es como La forma de mezclar No solamente Lo de Lo de mi tierra Sino Jugar con Otros géneros Más Ahorita que De lo De lo Está fallando Ahí está Ahorita que dices Eso de mi tierra Siento que también Hace falta Artistas Con Esas raíces Si Pues yo no quiero Deslindarme Por eso Cuando Estábamos Trabajando Esta producción Soy artista Independiente O sea Ha sido Un trabajo Arduo Yo le decía A Jorge Kutolenk Que es el Que me está apoyando En los arreglos Ahí como A dirigirlo De los arreglos Que terminamos Participando todos Le dije que No quería irme Por una sola línea Sino quería estar Abierto a jugar Con todo De ahí fue A ver vamos a grabar Esta canción así Y esta canción así Y esta canción así Y todos comenzamos A pensarle Según la idea Que yo tenía en la cabeza A la hora de componer La canción Y de ahí surgió La magia Y por eso es que Esta Esta versatilidad Que hay en los temas Pero siempre Siempre Por ejemplo Hay otros temas Que están Ahorita Agendados Para producirse Próximamente Que traen mucho Esta tendencia Rancherona O sea Banda Marcada country Y así Jugando con varios Ale que loco Que chido Oye Y que onda Como está La onda Ya en Ciudad de México O sea Si Esta fallando Ahí está Sabemos que hay Un montón de gente Pero Es difícil Para los artistas Independientes Si Pues miren Allá más que nada El asunto Del artista callejero Bueno No solamente allá Yo creo que de todos lados Pero es mucho más marcado Hay mucha discriminación Hacia el artista callejero Órale Mucha Así como En algunas zonas ¿No? En algunas personas Como Se portan mal Con el artista callejero Pero hay muchas más Que también se portan A toda madre ¿No? Entonces La dificultad Para poder entrar A foros allá Es a lo que te refieres Sí, sí, sí Y qué tanto No sé Qué tantas bandas O artistas Hay Mucho Hay mucha competencia Sí, hay mucha Lo que sí Como dicen No eres profeta En tu tierra ¿No? O sea Siempre hay que buscar Que te conozcan En otro lado Claro Más allá de tu De tu círculo Ajá Este micro Sí, claro A ver Este Hoy también aquí Aquí estoy Ahí está Es que este No sé por qué Como que se Está fallando Ahorita Hemos tenido detallitos Sí Y pues es parte Es parte del show También somos También somos Independientes En este cotorreo De estar Haciendo difusión No somos un medio Así como que apoyado Este Con nada No hay No hay Patrocinio Ni nada Y también lo hacemos Con mucho gusto Para darle difusión A los proyectos Nuevos No hombre Pues también Los patrocinadores Volten a ver aquí A mi buen Tiquetames Unos tacos Algo Sí Somos bien dragones Algo Pero no Que lo hacemos Con mucho gusto Porque nos da Mucho gusto Apoyar al talento Estamos Hasta cierto punto Cansados De escuchar Lo que te ponen Los medios Fuertes Escuchar Todos esos artistas Que a veces La raza Se queja mucho De ellos Pero no hace nada Como para hacerlos A un lado Uno En lugar de decir El reggaetón Y que no sé qué Pues bueno Yo trato mejor De apoyar a las bandas Independientes Y no enfocarme Y no enfocarme En esas cosas Ese es otro mundo Es otra gente Es otro público Y aquí lo importante Es apoyar A las bandas Independientes Que se la están Rifando Y en Machín Sabemos que Es muy complicado El grabar Como lo están Haciendo tú El salir De tu ciudad El tratar De que te conozcan En la república Eso es De aplaudirse Y todas las bandas Que están haciendo Música propia La verdad Pues mi Mi respeto Para todos Por eso El espacio De All Music TV Es para todos ustedes Para que vengan Y los conozca la raza Y más adelante A lo mejor Este pedo No sé Va a ser algo Muy grande Para que Para que la raza También Pues tenga Mayor difusión Ahorita le estamos Echando ganas Pero esperemos Que en un futuro Pues ya sea algo Más fuerte Vas a ver que sí Primeramente Sí, sí, sí Tiene que pasar Oye carnal Y sobre qué hablan Tus roles Tú compones La letra Obviamente Sí, la letra Y la música Yo la compongo O sea la melodía Y todo Ya después Lo que son los arreglos Ya van trabajando En el estudio Y les digo Me gusta hacer equipo Y que aporten Otras personas ideas Porque siempre Tú traes unas ideas Pero se pueden enriquecer Con el talento De los demás El conocimiento De los demás Y aparte La experiencia De los demás Claro, claro Sí, pues Mis temas Hablan De la vida Cotidiana ¿No? Busco mucho Muchísimo Muchísimo Enfatizar En los valores En los valores humanos En los sentimientos Y las emociones Sin llegar así Al No sé A lo grotesco ¿No? O sea Que sea algo Limpio Y que todo el mundo Puede cantar Desde un niño De cinco años Claro De tres años Y ya puedo hablar Sin grosería Ajá Tratando de eso Chingón, chingón Oye Y no sé Vienes de Me dices que tienes aquí A tu familia Sí Aparte de tu familia ¿No? Pues fíjate que Yo me vine con Con mi pareja Por acá Venimos a visitar A su familia Ok Y terminó siendo En que Viniendo En diciembre Según nos íbamos Llegamos el 14 de diciembre Nos íbamos el 28 de diciembre Y de repente Oye ¿Y por qué no se quedan acá? Allá en la Ciudad de México Está todo cerrado Había vuelto A Semáforo Rojo Yo me había quedado Sin trabajo Estaba trabajando En la Secretaría de Cultura Mis lugares Donde yo Yo acostumbraba A trabajar de planta También estaban cerrados Pues dijimos Órale Tuve que ir a la Ciudad de México A hacer unas cosas Regresar Hacer todo Lo que dejaba pendiente allá Me regresé por acá Y a partir de ahí Ya nos quedamos acá A rentar A vivir por aquí Y a echarle ganas A ver cómo sacar El día a día Está chido, ¿no? Sí, está excelente ¿Ya te acomodaste bien? ¿Ya habías venido A la ciudad antes? No Es la primera vez Que vengo a Monterrey La primera vez Que vengo a Monterrey Pero eso sí Lo que me cuesta Un poquito Es adaptarme a los climas De repente Los climas ¿Y la comida qué tal? La comida La neta Porque aquí Cuando hemos platicado Y sale el tema De la Ciudad de México Aquí siempre decimos Wey, allá Se come con madre, wey Sí Digo, aquí sabemos Que se come bien Pero neta La raza que no ha tenido Oportunidad de ir Al de A la Ciudad de México, wey Y echarse unos taquitos De canasta, wey O la guajolota, wey O tacos así En la calle, wey Las famosas garnachas De por allá Sí, wey Pinche sabor que tiene, wey Puta, wey Aparte siempre decimos, wey Está bien barato, wey O sea, comes con bien Poquita lana Y te atascas Ajá De veras, wey ¿Te ha costado eso? Sí, pues aquí es un poquito Más caro todo Y aparte luego Si el sazón es raro En el lugar donde puedas Encontrar un buen sazón Aquí en Monterrey Así que echenle ganas al sazón Para que venga más gente Aquí en Monterrey, carajo Oye, la carnita asada Ya, ya Ya Se va a hacer o no se va a hacer No, wey Hay que llevar una carnita asada Y te invitamos Ya está Y a lo mejor Ah, pues este fin no vas a estar, wey No, wey ¿Regresas cuántos fines más? Para el Finales de mayo Voy a volver para acá Finales de mayo Finales de mayo Te invitamos Hacemos una carnita Ya está, conste Hecho Y vas a ver que Está chido La carnita asada Digo, yo no soy tan, tan fan, wey Para comer, sí, wey Pero el ambiente de la carnita asada No soy tan, tan fan Pero está chido, wey ¿Sabes qué es lo que Me han recomendado mucho Que pruebe Pero no ha tenido el gusto? El cabrito Ah ¿Sí? ¿Tú qué? Tú le preguntas a algún regio, wey Y la neta Muchos te van a decir que no, wey ¿No? Que no lo acostumbramos Primero porque es caro, wey Ajá Y porque no tiene mucho sabor, wey La carnita, el cabrito Es como que Muy seca Sí, wey Sí, sí, sí Y bueno, digo Habrá quienes sí les gusta un chingo Es algo muy representativo de aquí de la ciudad Igual la machaca, ¿no? Ah, el machacado con huevo Es otro pedo, wey Es otro Sí, es decir El machacado con huevo Con unos frijolitos refritos Y unos tortillitos de harina Puta, wey Ya hasta se me hizo huevo en la boca Sí, sí, sí No, no, la verdad, digo En todo el país, wey Chingado, wey México es una chingonada, wey Casi no digo ese tipo de cosas Pero neta que Este A veces creo que El mismo mexicano es el que no valora, wey Somos muy malinchistas, wey Estamos viendo Hacia afuera Y queremos ser gringos Queremos ser europeos Ahorita ya quieren todos ser asiáticos, wey Y te dicen No, no mames, wey México está con madre, wey México tienes un chingo de comida La gente está toda madre Sí, hay gente culera Como en todo el mundo, wey Pero La verdad que Creo que Es más la gente chida, wey Predomina más la gente Buena onda Sí Y la música está chida Claro Así que consuman música mexicana A huevo, a huevo, wey A las bandas A los talentos Hay un chingo de talento La verdad, wey Y pues, carnal Algo más que quieras decir, wey Algo que Que quieras expresarte Pues No tengo Políticamente No tengo como agradecerles Así como dice la canción No tengo como agradecerles A todas las personas Que me han estado apoyando Gracias a Jonathan Aguirre Que me abrió las puertas En TV Azteca Este Deportes Para hacerme un reportaje Gracias a todas las personas Que siguen ahí mi música Que a diario Me están mandando Pues Inbox Solicitudes Este Que me están ahí dando likes Escuchando mi música Gracias Porque Pues Esto Esto es parte De ti Esto es vida, wey Sí, no Esto es parte de la gente, no Y le agradezco A toda la gente Que está ahí Ya hicieron un club de fans Aquí en Monterrey Órale Es mi primer club de fans O sea, está Increíble Están haciendo cosas bien padres Qué chido Qué chido, carnal Pues muchas gracias Gracias por echarte la vuelta, wey De nuevo Muchas felicidades Está muy chida tu música Pues qué chingón Que estás compartiendo música Estás haciendo las cosas muy bien Tienes mucho talento Y eres muy rifado Al salirte de tu tierra Y empezar a picar piedra En todo México, wey Es muy complicado Pero es algo bien chingón Es de aplaudirse Y ojalá te vaya muy bien, wey Siempre, wey Siempre Por último Yo le dije Que cada paso Que diera Se lo iba a dedicar A esa persona Que amo Que adoro Te lo dije Así que si estás bien Sé que vas a estar viendo Esta entrevista Así que Gracias por todo Lo que has hecho por mí Gracias por Tanto que me das a diario Por soportarme Por todo Así que Te amo Saludos Chingón, chingón Pues bueno, carnal Muchas gracias por echarte la vuelta Repite tus redes sociales Donovan Hernández Oficial En Facebook Y en Instagram Y también puedes buscarme En YouTube Como Donovan Hernández Canal Oficial O Donovan Hernández Dos puntos tema También puedes buscarme Como Donovan Hernández En cualquier plataforma Puede ser Spotify iTunes, Google Play Amazon, Deezer, Shazam TikTok, Instagram En todos lados Ok, ok Chingón, carnal Pues bueno Lo van a ver Este fin de semana Por Saltillo Sí, es raza que nos siguen En Saltillo En Chihuahua Este, bueno Nos han mandado mensajes De Puebla De Guadalajara De Latinoamérica Obviamente también Nos han mandado mensajes De Chile De Uruguay De Argentina Colombia Costa Rica Pues un saludo A toda la banda Que llegue a All Music TV Muchas gracias también Por apoyar Y seguir Seguir el canal Y pues aquí Los chidos Son los artistas Las bandas independientes Los proyectos nuevos Hay que difundir música Hay que dejar De estar nada más Compartiendo memes Y violencia Y pendejadas Vamos a compartir Cosas más sanas Y la música Es algo bien chingón Y pues muchas gracias Síguenos All Music TV Facebook Instagram Suscríbanse al canal De YouTube Compartan los videos Y nada Bye Nos vemos Gracias Kikita Mes De nada All Music TV